Es llamativo el silencio de la prensa corporativa sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. ¿Han leído alguna entrevista a Alfred de Zayas, experto de Naciones Unidas, que las calificó como un crimen de lesa humanidad? Y al conocido economista Jeffrey Sachs, que asegura que han causado 40.000 muertes en dos años. Otro experto de la ONU, Idris Yazairi, denuncia que los bloqueos a Cuba, Venezuela e Irán son una violación masiva de derechos humanos. Un intento de cambiar gobiernos mediante desastres económicos y humanitarios convirtiendo a la población en rehén político. Pero en el New York Times, Le Monde, el país, reina el silencio.